Y bueno, pues aquí en Matamoros, los elementos de la Policía Federal Preventiva División Caminos iniciaron también, al igual que a nivel nacional, el operativo Lupe Reyes, donde elementos de la Policía Federal Preventiva División Caminos estarán al pendiente de las arterias federales que existen en nuestro país, a manera de reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de los pacientes. Operativos como Telurio y Carrusel estarán desarrollándose en las arterias federales que existen en la nación a fin de evitar los robos y los accidentes en carretera, mayormente en estos días decembrinos, donde el tráfico vehicular aumenta por el número de paseantes. La Policía Federal patrullará las carreteras federales que conducen a Reynosa y Ciudad Victoria, más aún en esta última, la cual es utilizada no solo por paisanos, sino por habitantes de la región que irán al interior. Aunque no informaron de los horarios en sí que estarán trabajando con el operativo Carrusel, personal de la Policía Federal Preventiva División Caminos en Matamoros, señalaron que lo harán en el momento que sea necesario, custodiando a los automovilistas hasta cierto kilómetro de carretera. Vamos a trabajar con este operativo en estos días de diciembre, custodiando a los automovilistas que van al interior de la República, y lo haremos en distintos horarios, informó uno de los elementos de esta corporación policíaca, destacamentados en Matamoros. Algunas de las recomendaciones hechas por la Policía Federal Preventiva a las personas que piensan salir a carretera en estos días es que los conductores garanticen las condiciones del vehículo al no tener las llantas lisas, que los frenos funcionen bien, al igual que las luces, y sobre todo, no manejar cansados y bajo los influjos de alguna droga. Deben hacerlo en sus cinco sentidos, dijeron los elementos de la Policía Federal Preventiva. Este es mi reporte desde Matamoros, que tengan ustedes un excelente día.